amigos como ya vieron en el título este vídeo es un poquito vamos a estar preparando un rico pollo al horno yo estoy con lo de la piñata comiéndome los dulces como pueden observar también estuvimos haciendo un aguachile mi amor primero lo que deja y después ya saben ustedes y pues ya que estoy aquí lo voy a regalar mi rutina de los dientes amigos amigos como están bienvenidos a un vídeo más como ya vieron en el título amigos como están bienvenidos a un vídeo más como ya le dieron en el título amigos este es un vídeo un poco de todo el día de hoy usted me va a acompañar a la fiesta de mis hermanos bueno eso ya pasó pero yo estoy grabando la intro hasta hoy amigos usted me va a acompañar a el día del cumpleaños de mis hermanos les grabé ahí un poquito no mucho porque no les gustan las cámaras a mis hermanos así que los andan grabando y así no les gusta entonces yo respeto esa parte ustedes por eso es que yo casi no grabo cuando estamos así en familia porque a ellos casi no les gusta este rollo pero grabé un poquito ahí para que ustedes vean cómo nos la pasamos el día del cumpleaños de mis hermanos a mis hermanos uno cumple el 13 y otros 18 así que juntamos la fiesta para pues convivir un rato juntos ahí ustedes van a ver y también les voy a traer un día conmigo amigos para que ustedes tengan una idea de cómo es un día conmigo y después de una fiesta ya se pueden imaginar ignorar en esta cara amigos pero tengo días que no puedo dormir así que usted si sabe usted algo para que yo pueda dormir recomiendo porque estoy comiendo una comida a ustedes y las benditas comitas me ayudan miren ando unas ojeras que dios mío santo por dios bendito como es posible este suceso ok amigos sin más nada que decir los dejo con el vídeo que tengan una excelente excelente semana ok amigos y hoy es viernes y para el cumpleaños de mis hermanos que va a ser mañana sábado vamos a estar preparando un rico pollo al horno a mi estilo si usted quiere ver esta receta completa ponga pollo horno lleno y claro si ahí le aparece la receta paso a paso pero aquí se la vamos a regalar así rapidito mi amor lo primero que vamos a hacer es partir el pollo lavarlo bien con limón quitarle ahí los pellejos que usted no quiera que lleve y después enjuagarlo y después lo vamos a pasar a condimentar le vamos a poner todos estos condimentos que tengo ahí esos sazonadores son súper buenos también lleva consomé pimienta sal de ajo y no puede faltar el toque principal amigos que es la mostaza ustedes saben que todas mis carnes tienen que llevar mostaza porque le da un toque exquisito y lo vamos a dejar marinando amigos toda la noche para el siguiente día ponerlo en el horno y miren aquí ya llegó mi hermano yo el de austin y se puso a limpiar la parte de afuera en eso yo con evelyn estamos pues preparando lo que va a ser la decoración yo estoy con lo de la piñata comiéndome los dulces como pueden observar y miren ahí estoy de consentidora con mi sobrinito porque mi cuñada no le quería dar chocolates y él me decía tía tía y me hacía el dedito que uno miren mi sobrito es tremendo tremendo y pues miren amigos el tema de la fiesta va a ser de coronas porque ustedes saben que el chelé es super fan de las coronas amigos y aquí estoy preparando la salsita que va a llevar el pollo que es tomate chile cebolla culantro fino ajo y también mostaza consomé de pollo y pimienta eso es lo que lleva esa salsita y se la vamos a poner al pollo amigos usted lo puede dejar jugoso o también lo puede dejar un poco seco ya eso es decisión suya miren esa es la primer capa lleva dos capas y pues ahí lo estamos dejando que se cocine un poquito más y eso quedó delicioso también estuvimos haciendo un aguachile mi amor que si usted quiere esta receta escríbame ahí y danos la receta al agua chile porque es que eso queda delicioso amigos eso queda riquísimo tiene un toque exquisito y pues amigos los voy a dejar para que ustedes se diviertan un ratito con lo que pude grabar de la fiesta de mis hermanos qué hermoso qué bello la vas a atrapar pero es que este brazo me duele no 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 porque no puedo hacer nada bien no 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 la puta la madre loco, yo iba a grabar esa mamá y yo la pude borrar desquítatela, agarrala vos hoy va a llover desquítatela, dale 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 te aseguro que esto pesa mas que la garrucha ahora cancha, ahora cancha quítese dale dale ya chile baila ya el encendedor el encendedor ay no mejor tocar el encendedor el encendedor el encendedor el encendedor vaya 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 la perra la calor señores no sudados nunca mas si si tomale la foto quien esta tomando fotos voy a probar voy a probar la perra no se vea no se vea la perra que cayo ya fonte en la foto y ya va a ver fonte ya fonte ya esto es que no la vela se le apaga no voy a quemar no me parece que este chico sea muy listo no lo voy a quemar no lo voy a quemar no lo voy a quemar esta es la hermana me quemo se apaga solo se apagaron los de yo tomare una foto Evelyn Evelyn donde esta? aqui acepto 24 por el numero de ellos 469 642 43 quitate Gerson veni veni culero Evelyn donde estas que no te veo aqui ven aqui esperate que es que ando sudado reíchele ay no como es posible este suceso como es posible este suceso vean ustedes una foto toda para mi mami y papi vente Gerson como quieras no no Gerson no como nos va a dar una foto Gerson pobre cosa fea vente Pedro no despues con todos ellos te tomas una vente Gerson no pero es una pura familia bueno es una pura familia es una pura familia Bopi veni 1 2 3 pechis comense todas una foto como me entiendes de recuerdo vengas en la mar todos una foto para si vos aqui ve asi sale asi sale este muchacho de aca atras no se ve que pase un poquito por el chico el otro de atras esta foto de que no se ve ok 1 2 3 ok okey amigos y aqui es donde aplica eso que yo escuchaba mucho en honduras que decian despues del gustazo El trancazo Amigos, ustedes pueden creer que Joel me trajo unos elotes Y los anduvo todo el fin de semana En el carro Y ya cuando se iba se acordó que él me había traído Unos elotes, así es que esos elotes Casi están tostados del sol Ustedes Y miren amigos, yo quiero que ustedes observen Cómo amaneció esta casa Después de una fiesta Aquí yo no sé qué es Suceso, esto es real Miren amigos Si es que más basura no hay porque yo no sé Por qué, pero es exagerado Cómo hay relajo, pero es que miren El sábado estuve súper súper Bonito todo La verdad nos la pasamos muy muy bien Siento que mis hermanos se la disfrutaron Y pues nosotras también Entonces nosotros Nos acostamos como eso de las Cuatro de la mañana el sábado Y el domingo amanecimos que no queríamos Hacer nada, nos la pasamos viendo Películas y pues Acostados Gracias a Dios El chele me limpió la parte de afuera Dejó súper limpio Todo la parte de afuera Entonces ya solo me toca Limpiar la parte de adentro Amigos, pero es que aquí hay basura Por todos lados Ahorita yo tengo problemas Para dormir amigos Entonces el domingo Yo no podía dormir Entonces me levanté en la madrugada Hice un en vivo Y vendí toda esa ropa Que ustedes ven en esas canastas Yo la venta en TikTok La hago los jueves y los viernes Pero como el domingo No podía dormir Entonces pues me puse a vender Amigos y gracias a Dios Pues se vendió Y todos esos paquetes Que ustedes ven en las bolsas verdes Yo tendría que haberlos enviado Hoy lunes amigos Pero como fue la fiesta Yo no tuve tiempo De preparar los paquetes El día domingo Ni el sábado Entonces usted me va a acompañar El día de hoy A preparar los paquetes Y yo sé que lo ideal hubiese sido Que yo me pusiera a limpiar primero Pero miren amigos Primero lo primero Y después Primero lo que deja Y después ya saben ustedes No, esos paquetes Yo tengo que pues mandarlos Sin falta mañana martes Entonces si yo me pongo A limpiar primero Me voy a Pues ahí prácticamente Voy a perder bastante tiempo Y mejor primero Preparo los paquetes Y ya después limpio Que ya solo sé Que voy a limpiar Y ya Pero bueno Voy a empezar A preparar los paquetes Miren amigos Yo soy mala Con mi memoria Yo tengo una memoria Tan olvidada amigos Que miren A veces yo hasta Se me olvida Que tengo hijos Ustedes Si no es porque Me piden comida Yo no supiera Que tuvieran niños Ustedes Pero miren Aquí ando preparando Esos paquetes Y a mí pues Me cuesta un poquito Sacar cuentas Amigos Porque tengo que ir Sumando con la calculadora O anotando en un libro Este Las cantidades Que voy echando en la bolsa Y después sumarlas todas Porque a veces Si estoy sumando De un solo En la calculadora Me equivoco Y me toca Volver a sacar Todo de la bolsa Ustedes Y volverlo a A sumar Y así Entonces Por eso mejor Este Pues anoto Y ya después Sumo todas las cantidades Y así Y pues ahí estoy Como les digo Preparando esos paquetes Tengo que mandarles Las cuentas A las muchachas Y después Las muchachas Pagan Y ya pues Yo sello su paquete Que ya está listo Para enviar Y miren Ahí es como les digo Estoy poniendo Anotando así En la libreta Todo lo que le voy Metiendo a la bolsa Y ya después Sumo todo Y pues así Cuentas claras Amistades largas Amigos Miren ya para eso Yo ya estoy quemada Ustedes Hasta los piojos me pican No tengo piojos Pero me pican Ustedes Siento Ustedes no se imaginan El dolor de espalda Que a mí me da Y pues yo tengo que estar Escuchando música Ustedes Yo sin música Yo no puedo hacer nada Miren yo necesito Tener el volumen A todo lo que da Con la canción Para yo estar enfocada En lo que estoy haciendo Porque si no Agarro ese teléfono Me meto a TikTok Empiezo a ver Instagram Y así me la llevo Ustedes Y nunca termino Pues ahí Ya estoy empacando Miren Todas esas bolsas Que yo les empiece A tapear Es porque esas bolsas Ya están listas Para enviar Eso significa Que las muchachas Ya pagaron Y su paquete Ya está listo Para enviar Antes yo no les ponía A los paquetes Que enviaba Y resulta que En el correo Me los abrían Me robaban la ropa Y un solo show Ustedes Somos ladrones Ahora los selló bien Y pues ya Solo los llevo Al correo Y pues miren amigos Yo no sé Si a usted Les gustaría Que yo les hiciera Un video Así De Pues del negocio Porque es un negocio Amigos Yo vendo En vivos En tiktok Yo no sé Si les gustaría La historia De cómo comencé A vender Ropa en tiktok Y pues enseñarles Un poco Cómo es Todo el proceso De ir a comprar La ropa Venirla a preparar Después irla a lavar Y ya después Venderla en los en vivos Y pues hacer esto Que es el empaquetado Para enviar Y no sé Si a ustedes Les gustaría Ustedes Solo comentenme ahí Y pues si usted Es emprendedor Y usted está Empezando su negocio Quiero decirle Que el tiempo De Dios Es perfecto Gracias a Dios Yo me siento Bendecida en esa parte Porque miren amigos No es por nada Pero yo Cada que me conecto Yo vendo Bastante Bastante Entonces Yo sé que no Todos los negocios Dan así Rápido Pero Usted sea constante Y persevere Que recuerde Que el que persevera Alcanza Miren ya tengo Todos esos paquetes Listos Para enviar Tengo 69 paquetes Ay amor Es el número ¿Cómo es posible Este suceso? Y pues ahí Estoy pesando Los paquetes Amigos Para empezar A comprar el labor Para ponerles A todos los paquetes Para enviar Y ya después Bueno ahí me están Ayudando los niños Miren a ellos Les gusta Estarme ayudando Pero no crean Que es día gratis Bueno yo les enseño Verdad que todo En esta vida cuesta Y pues que si ellos Quieren algo Tienen que ganárselo Entonces Después de que ellos Me ayuden Yo tengo que llevarlos A target Y comprarles algo De 25 dólares No siempre Pero si Cada que ellos Me piden algo Yo se los doy Porque ellos me ayudan Ustedes Tan chiquitos Y todos Pero ellos De ellos Sale irme a ayudar Entonces Por eso Y pues aquí Amigos Ya me dolía la espalda Me fui a la cama Después me pasé Al comedor A todo esto Llevo todo el día Amigos Todo el día Y pues a mí Y pues a mí me encanta Cantar Aquí estoy cantando Como loca Verdad que yo Yo nací para la cantada Amigos Sean sinceros Y coméntenme ahí A todo esto A todo esto En Amazon Tantas cosas Tantas cosas Pero está súper Buen ese producto Y pues yo uso Una pasta Que es para Blanquear los dientes Yo soy Traumada con mis dientes Amigos Yo quiero tener Mis dientes Súper súper Blanquitos Y mis dientes Siempre han sido Amarillos No sé por qué Pero yo Me cuido Mis dientes Ustedes Y eso es para La lengua Miren Y también Es un enjuague Vocal Y también Sirve para Blanquear Ustedes Son dos líquidos En uno Así que Súper súper Recomendado Si usted Padece Así como Sus dientes Muy sensibles Se los súper Súper recomiendo Todo lo que yo uso Porque mis dientes Son sensibles Amigos Y pues de verdad Que yo he visto El cambio Ustedes Bastante Mis dientes Así que Súper recomendados Como les digo Lo pueden comprar En Amazon O en Target Encuentran así Todo el kit Y no está tan caro Ustedes Y miren A todo esto Ya es como La una Y cincuenta y ocho Las dos de la mañana Amigos Les digo Que no puedo dormir Entonces aprovecho Todo el tiempo Que pueda Para hacer las cosas Y miren Así me quedan Los dientes Súper súper Limpios Amigos De verdad Que dura bastante Usted siente Una sensación Tan rica En su boca De limpieza Todo el día Y pues aquí Vamos a ponernos Pijama Para seguir Con lo de los paquetes Porque todavía No termino Y miren amigos A mí El TikTok Me hace gastar En cosas Que de verdad Que a veces Digo Jenny Dije en serio Esto es real Este suceso Pero miren amigos Ahorita Ando implementando Eso en mi rutina El aceite De bebé Ustedes Con crema Yo se los Súper súper Recomiendo Aparte de oler Súper rico A bebé Usted va a traer Una piel Súper hidratada Súper suave Que usted Mi amor Si su marido No la toca Le va a dar ganas De tocarle la piel No Es broma Ustedes No De verdad Vieran que es suave 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 Súper súper Hidratada Y lo más O sea Lo más Principal Que oler Tan rico Amigos Y esa hidratación Dura hasta dos días Ustedes Hasta dos días Ustedes va a sentir La piel Tan suave Tan bonita Así que Súper súper Recomendados Amigos Y pues Para el pelo Estoy usando La línea de Olaplex Ya que mi cabello Pues estaba Ush Estaba horrible Ustedes Estaba súper Maltratado Porque yo Me lo quemé Con Con el De colorante Y pues yo Siempre tengo que oler rico Así Me vaya a dormir Así nadie me huela Yo tengo que oler rico Amigos Y ese perfume Huele delicioso Así que Ya estoy lista Para terminar Los paquetes Amigos Y miren Ahí vamos a empezar Ya a Poner los Labor En los paquetes Y ya Cuando yo Veo esa maquinita Que está Saliendo Todos esos Stickers Amigos Yo siento Una paz Una tranquilidad Que ustedes No tienen una idea Porque eso Significa que Ya casi El trabajo Se termina Se termina Amigos Miren ustedes Todos Esos Cosos Tengo que pegarle A cada paquete Es un show Ir a buscar El nombre De cada una Ustedes Miren ahí Empiezo a pegarle Todo eso A los paquetes Y pues Y pues Prácticamente Ya eso Es lo último Irlos a dejar Al correo Cargar el carro Y después Irlos a dejar Al correo Amigos Y aquí otra vez Vuelven a salir Miren mis Pichochos A ayudarme Y Lo vamos a dejar Este video Hasta aquí Amigos Porque va a estar Súper largo El video Para que ustedes Puedan ver La limpieza Así que yo Después de esto Me pongo A limpiar Amigos Miren ahí Ya están listos Los paquetes Ustedes van a ver La limpieza En el próximo video Así que comenten Parte 2 Para que producción Ponga rápido Esa parte Miren